Vuelvesela a poner, no importa que te duela, hay que mover el pie Y te trena la bota, vuelvesela a poner, no importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota, la bota